A la saca, es el grito que se oye en las calles de Soria, entre un ir y venir de jinetes que montan en fogosos corceles. La caravana emprende el camino de balonzadero. Al espoleo de las picas, saltan los toros de macadahonda camino del encierro, aguijoneados por el hierro de los caballos y por las voces de la muchedumbre. Atravesando el paisaje de la verguilla, los toros se dirigen al lugar donde han de ser lidiados. Y en la plaza comienza la fiesta taurina. Los aficionados demuestran su habilidad en el arte de cucharés y su deseo de poder dejar crecer un día la coleta y figurar en los carteles con las letras gordas del fenómeno. ¡Gracias!